Lo primero, la fase más importante del implante, que muchas veces se suele olvidar y la gente no suele pensar en ella, es el diagnóstico. O sea, diagnosticar al paciente en general, en global, verlo como un todo, porque al final ese implante va en una boca y esa boca está dentro de un cuerpo. Un cuerpo que si tiene una osteoporosis, si tiene una diabetes, también se puede ver afectado ese implante por este problema que tiene de base. Entonces, necesitamos un doctor que haga ese diagnóstico y que sepa si ese paciente es candidato para la colocación de los implantes. Una vez hecho esto, sale también un diagnóstico por imagen, se ve el hueso, la cantidad de hueso, se ve cómo queda ese implante o esa pieza que se va a colocar en boca con respecto a la mordida, con respecto a toda la boca. Porque puede haber casos que se coja, se coloca el implante en una mola que a lo mejor no necesita ser repuesta o ser rehabilitada. O que el antagonista, la mola que está arriba, no va a morder nunca con esa. Entonces, no tiene sentido. Por eso es importante hacer este diagnóstico para ver qué lugar va a ocupar ese implante o esta prótesis nueva que vamos a colocar dentro de la boca y si va a hacer su función correctamente. En algunos casos, primero tenemos que rehabilitar o colocar los dientes de tal manera de que los dientes del paciente sean funcionales y luego reponer este diente que nos falta o estos dientes que nos faltan con implantes. El implante no deja de ser una opción de tratamiento. Hay diferentes opciones que también hay que valorar a la hora de reponer una muela, una pieza o un diente que nos falta.